¿Qué es el negocio avícola de adentro de la tranquera para su negocio? A nivel global, la avicultura es una de las actividades proveedoras de alimentos más importantes, pues de ellas se derivan productos como el huevo y el pollo. Sin embargo, el reto hoy en día es mostrar al consumidor la responsabilidad generalizada que se tiene al producir estos dos tipos de proteína. Tanto la carne, los huevos y los productos de las aves tienen que estar muy transparentes en toda la cadena, incluso la forma como tratamos los animales y también como trabajamos nuestro negocio desde un punto de vista de sustentabilidad. Felipe Fagundes, gerente avícola de Oltec para América Latina, nos explicó que el negocio avícola latinoamericano tiene dos grandes retos. Uno de ellos, el atender la proveeduría de una proteína animal asequible y nutritiva. Temos que tener un alimento que sea también no costoso demasiado porque tiene que alimentar a gran población y todavía tenemos esta misión muy importante en Latinoamérica. Y el otro, no menos importante, es el enfocado al mercado exterior, el posicionamiento de la producción y dar muestra de la calidad del pollo que se produce no solo en Brasil, sino también mostrar el potencial de países como México, Perú y Argentina, solo por mencionar algunos. Pero también tenemos que mirar nichos diferentes de mercado, exportación, también cómo posicionar nuestras marcas para el futuro y también cómo estar más rentables durante el tiempo. El consumidor empieza a mirar también, si esos animales ya no son producidos con antibióticos, bueno, quizás puedo tener una alternativa más saludable de consumir este alimento, pero desde un punto de vista de quién produce, tiene que ser hecho de una forma segura. Situación en la que Oltec participa activamente con este tipo de foros, espacios de discusión e inclusive con sus tecnologías para atender estas necesidades. Entonces hay toda una preocupación en la cadena de producción y producir esos alimentos con menos moléculas químicas y con todas las alternativas posibles que, por ejemplo, Oltec provee a sus clientes para producir esos alimentos de una forma más rentable. Sin embargo, la producción de pollo en nuestra región tiene un aliado a su favor, que es la situación sanitaria. Tenemos bastantes ventajas desde un punto de vista sanitario, que hemos estado bien con esos términos de producción de pollos, donde tenemos pocos problemas comparados a otras zonas del mundo. Por lo que atender estos espacios de trabajo, resiliencia y oportunidades resultará fundamental si los avicultores, empresarios, productores y demás involucrados en la cadena avícola quieren formar parte del futuro en esta industria. Entonces tenemos que estar ahí mirando con el negocio adentro para mantenernos siempre en condiciones de producción rentable y sostenible y también para el negocio afuera, para el mercado, cómo se vienen las tendencias del consumidor. Este tema de la avicultura se suma al catálogo disponible de la plataforma virtual de Oltec One que se vivió en 2021, la cual ofrece contenido bajo demanda, mismo que Felipe Fagundes invita a consumir y analizar para llegar preparados hacia la conferencia de ideas de Oltec a mediados de año en 2022 y que en conjunto sirva para proyectar esa One Big Idea que ayude a la producción avícola a formar parte del planeta de abundancia. Creo que son muchos temas interesantes que hemos charlado hace poco y si pueden asistan que vale mucho la pena estar ahí y asistir nuevamente los que nos pudieron también asistir a esas charlas y a ese contenido. Gracias. Gracias.